Bueno, pues cuando empecé el tratamiento yo ya estaba en un estado que no me encontraba bien conmigo misma, no estaba contenta, no tenía ánimo de nada, estaba muy de bajón, todo era negro. Entonces decidí llamar aquí a Dorsia y estoy súper encantada con el tratamiento. Es que no dudé de nada, el asesoramiento fue un 10, la atención fue un 10, el cariño que te demuestran en ese momento que tú no estás bien, porque no estás bien, cuando tú vienes a una clínica y te quieres hacer un tratamiento así es porque tú no estás bien, tú tienes una cesta, es una ayuda y que te den un abanico de posibilidades y ese cariño y ese afecto que te da, pues es que no dudé, ya salí de aquí con cita para empezar el tratamiento. Gracias por ver el video.